Tengo una noticia increíble. ¿Increíble acá? Un bombón. Una torta de chocolate. No camina. Vuela. Parece una bailarina. Escúchame, Miguelito. La belleza no es todo. Vos tuviste suerte porque no conociste lo que es el verdadero amor. ¿Dónde te habías metido? Yo estuve con mi amigo Juan en su habitación. Él no sale nunca de aquí. Estuve ocupado. ¿Volvió Jesús para salvar al mundo? Si se me cae, te pago. ¡Hay prueba! Lo dice la T. Es que puede ser un milagro. No creo en milagros. Alicia, tenemos un problema. Andaba por el barrio y vine a hacerles una visita. El pastor debe cuidar a su rebaño. Estamos bien, padre. Gracias. El señor nos está cuidando. Que Dios les bendiga. Gracias, padre. Gracias, gracias. Te gastes tus encantos conmigo. No funcionan, muñeca. Pero, ¿qué mierda le dije? ¡Batímoslo! No puedo soportar emociones fuertes. Ay, las aspirinas son buenas para el corazón. Yo me tomo dos. ¿Es el apocalipsis? Típico tuyo. Está ocurriendo un milagro. Estamos vivos otra vez.